¿Realmente considera que los dos hacemos buena pareja, Leandro? Ay, estoy absolutamente convencido porque nos identificamos en muchas cosas y tenemos gustos muy parecidos, por no decir que idénticos. A ambos nos encanta el arte en todas sus manifestaciones. La poesía, la pintura, la música. Ay, la música, es cierto. Eso no tiene que decirlo, porque me di cuenta la noche que estuvimos en el Bar Alcalá. Usted se devirtió mucho más que su hermana, porque es espontánea, alegre, descomplicada. En una palabra, el tipo de mujer que me fascina. ¿Entonces te parece que hacemos buena pareja, Leandro? Claro, nos entendemos. Tenemos gustos similares, a ambos nos gusta divertirnos. También la música, el baile. ¿Y el amor? ¿Qué piensa usted del amor? Ay, nena, el amor. El amor es lo más bello que tiene la vida. Y luego, debo suponer que está profundamente enamorado de mí. Tan chistosa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Usted sabe muy bien que no. Pero usted me está hablando de matrimonio. Ay, querida. Usted es una mujer inteligente. Y estará de acuerdo conmigo en que el amor es muy relativo en el matrimonio. El amor es algo etéreo, que perturba nuestros sentidos y nos hace actuar como tontos o como locos. ¿Y el amor? ¿Qué piensas del amor? El amor es lo más lindo que tiene la vida. Entonces, ¿debo suponer que estás profundamente enamorado de mí? No, bien sabes que no. ¿Y por qué me propones matrimonio, Leandro? Jimenita, querida, tú eres una mujer inteligente. Y debes estar de acuerdo en que el amor y el matrimonio son cosas diferentes. El amor te turba los sentidos y nos obliga a pensar como locos o tontos. En cambio, el matrimonio es una sociedad. ¿Sólo una sociedad? Solo una sociedad que, bien administrada, puede dar muchos frutos y muchas satisfacciones. ¿Soy claro? Porque a ninguno de los dos nos gustan las ataduras. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Las ataduras me aterran. ¿Lo ve? Y si se casa conmigo, yo le prometo que la voy a dejar hacer todo lo que quiera, con tal de que usted me deje hacer lo mismo. El matrimonio, en cambio, es una sociedad. ¿Y solo una sociedad? Bien manejada puede dar muy buenos frutos y compensaciones. Y ni a ti ni a mí nos interesa estar atados, ¿o sí? Ay, no, para nada. Me aterran las ataduras. Si te casas conmigo, tendrás la libertad de hacer lo que tú quieras. Pero a cambio, tú me dejaras hacer lo mismo. Usted no me está proponiendo una sociedad conyugal, sino una sociedad para delincuentes. ¡Perfecto, perfecto! Yo no lo hubiera dicho mejor. ¿Y por qué no? ¿Acaso no cree que seríamos dos maravillosos delincuentes? Ya veo, Ficarón. Tú no me propones una sociedad conyugal, sino una sociedad para delincuentes. ¿Y seremos un perfecto par de delincuentes? Más que delincuentes, cómplices. Eso, cómplices. Porque para un matrimonio por conveniencia como sería el nuestro, solo se necesita eso. Dos cómplices. Mejor cambiámoslo por cómplices. ¿Cómplices? Me gusta, cómplices. Me gusta que nos entendamos. Porque para un matrimonio como el que puede ser el nuestro, se necesita eso. Dos cómplices. ¿San?